El papel, y lo digo en todas partes, el papel y la palabra lo aguantan todo. Yo puedo proponer muchas cosas y decir muchas cosas, pero no quiero caer en el error del político tradicional, que vienen con las promesas, escriben cosas muy bonitas y al final no cumplen. Lo fundamental, José Ignacio, lo fundamental para este departamento es que cambiemos la visión del mandatario. Nosotros no podemos seguir eligiendo mandatarios con misiones electoreras y clientelistas. Nosotros necesitamos elegir mandatarios en el departamento del Vila que tengan visión de progreso, de desarrollo y equidad. Y eso, la única opción, lo único que se puede hacer es que cambiemos los perfiles y las trayectorias de las personas que vamos a elegir. Porque si seguimos eligiendo lo mismo, más de lo mismo nos van a dar. Uno de los aspectos que uno mira en nuestro departamento, en la producción en general, es que comenzamos a producir pero se nos olvida la comercialización. ¿Qué concepto tiene en esa variante de comercialización? El ordenamiento lógico es al contrario. Es que uno tiene que producir lo que el mundo o lo que el país necesita. Entonces yo no debo promover la producción para solucionar un problema laboral o para solucionar el problema de una comunidad. Yo debo producir para lo que la comunidad necesita consumir. Yo voy a poner un ejemplo sencillo. Estuve el otro día en Rivera, en el municipio de Rivera. Yo soy vecino de Rivera, vivo de Rivera. Y le preguntaba, la gente de Rivera me preguntaba el tema del turismo. Yo les dije a la gente de Rivera, ¿qué han hecho ustedes en Rivera para promover el desarrollo turístico? Ustedes se pueden parar acá y pedir autopistas de doble calzada, con puentes, un pocotón de cosas, hoteles cinco estrellas. Y eso es posible que se haga, ¿cómo es posible que no? Pero, ¿qué han hecho los riberenses por promover el turismo de Rivera? Y les puse un ejemplo. Ah, y se quejaban igualmente, José Ignacio, que es que la gente que va a Rivera los fines de semana, que entre otras cosas es muy importante, tienen el flujo ya de visitantes, puede aumentar un 30 o 40% de 100. Toda esa gente ya viene con el mercado hecho. Y yo les dije, ¿ustedes qué han hecho? La gente de Rivera, ¿qué ha hecho para mejorar su galería? La galería es un sitio limpio, la galería es un sitio organizado, la galería ofrece comidas típicas, deliciosas, que sean famosas, la galería es un lugar donde la gente se sienta confortable para ello, ofrece productos frescos, o, les voy a hacer un ejercicio, ¿dónde surten el lichido de la galería Rivera? Me dijeron ellos, de Surabastos. Les dije, ¿de dónde traen el lichido de Surabastos? Me dijeron ellos, seguramente de Corabastos de Bogotá, y es muy posible. ¿De dónde consiguen el producto de Corabastos de Bogotá, de dónde viene? De Algeciras en Guida. Entonces, mire toda la vuelta que está haciendo, el mismo producto, cuando son vecinos, y se están quejando de que no hay alternativas de productos frescos en la galería Rivera. Entonces, uno debe pensar en producir lo que la gente quiere, y hacia eso debe enfocarse. Además, el departamento del Huila tiene potencialidades muy importantes, porque están los comercios dados en frutas, cacao, piscicultura, café, entre otros, y hacia eso es que tenemos que enfocar la productividad y la producción del sector agropecuario del Huila.